Estos podcasts se publican junto con la Quinta Evaluación Nacional del Clima. Presentan conversaciones entre los autores y el personal de la Evaluación Nacional del Clima sobre el informe, la ciencia que los sustenta y las experiencias y perspectivas de los participantes. No representan posiciones oficiales del gobierno de Estados Unidos. ¡Disfruten! Bienvenido al podcast de acompañamiento de la Quinta Evaluación Nacional del Clima. Este episodio extra es un audiolibro del capítulo introductorio de la Quinta Evaluación Nacional del Clima, Fifth National Climate Assessment, NCA5, titulado Visión General, comprendiendo los riesgos, los impactos y las respuestas. El capítulo Visión General de la NCA5 sirve de resumen de una gran cantidad de evaluaciones y literatura que se abordan en el informe completo. Cada afirmación del capítulo Visión General se basa en la evidencia provista en los capítulos subyacentes. Se anima a los oyentes a profundizar en los capítulos subyacentes para obtener más información. Para facilitar la navegación, el episodio está dividido en capítulos que corresponden a las cinco grandes secciones de la visión general. Esas secciones son Sección 1, ¿Cómo Estados Unidos afronta el cambio climático? Sección 2, ¿Cómo Estados Unidos experimenta el cambio climático? Sección 3, ¿Riesgos climáticos actuales y futuros para Estados Unidos? Sección 4, ¿Decisiones que determinarán el futuro? Y sección 5, ¿Cómo la acción climática puede crear una nación más resiliente y justa? Puede encontrar más información en las notas del programa o en el sitio web de la NSA5, nca2023.globalchange.gov. ¿Cómo Estados Unidos aborda el cambio climático? Los efectos del cambio climático provocado por la actividad humana ya son de gran alcance y están empeorando en todas las regiones de Estados Unidos. Reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero puede limitar el calentamiento futuro y los asociados aumentos de muchos riesgos. En todo el país, los esfuerzos para adaptarse al cambio climático y reducir las emisiones se han ampliado desde 2018 y las emisiones de Estados Unidos han disminuido desde que alcanzaron su punto máximo en 2007. Sin embargo, si no se reducen más las emisiones globales netas de gases de efecto invernadero y no se aceleran los esfuerzos de adaptación, los riesgos climáticos severos para Estados Unidos seguirán aumentando. El impacto futuro del cambio climático depende de las decisiones que se tomen ahora. Cuanto más se caliente el planeta, mayores serán los impactos. Sin reducciones rápidas y profundas de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales procedentes de las actividades humanas, se seguirán incrementando los riesgos de aceleración de la subida del nivel del mar, intensificación de las condiciones meteorológicas extremas y otros impactos climáticos nocivos. Se espera que cada incremento adicional del calentamiento provoque más daños y mayores pérdidas económicas en comparación con los incrementos anteriores del calentamiento, al tiempo que también aumenta el riesgo de consecuencias catastróficas o imprevistas. Sin embargo, esto también significa que cada incremento del calentamiento que el mundo evite, mediante acciones que reduzcan las emisiones o eliminen el dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera, reduce los riesgos y los impactos nocivos del cambio climático. Aunque siguen existiendo incertidumbres sobre cómo reaccionará el planeta al calentamiento acelerado, el grado en que el cambio climático seguirá empeorando está en gran medida en manos del ser humano. Además de reducir los riesgos para las generaciones futuras, se espera que la reducción rápida de las emisiones tenga beneficios inmediatos para la salud y la economía. A escala nacional, se espera que los beneficios de la reducción drástica de las emisiones para las generaciones actuales y futuras superen con creces los costos. Recuadro 1.1. Mitigación, adaptación y resiliencia. A lo largo de este informe se utilizan tres términos importantes para describir las principales opciones para reducir los riesgos del cambio climático. Mitigación. Medidas para reducir la cantidad y el ritmo del futuro cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases que atrapan el calor, principalmente dióxido de carbono, o la eliminación de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Adaptación. Proceso de adecuarse a un cambio medioambiental real o previsto y a sus efectos, con el fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Resiliencia. Capacidad de prepararse ante amenazas y peligros, adaptarse a condiciones cambiantes y resistir y recuperarse rápidamente de condiciones adversas y perturbaciones. Las emisiones de Estados Unidos han disminuido mientras que la economía y la población han crecido. Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de Estados Unidos cayeron un 12% entre 2005 y 2019. Esta tendencia se ha visto impulsada en gran medida por los cambios en la generación de electricidad. Ha disminuido el uso del carbón y ha aumentado el del gas natural y las tecnologías renovables, lo que ha provocado un descenso del 40% en las emisiones del sector eléctrico. Desde 2017, el sector del transporte ha superado a la generación de electricidad como mayor emisor. A medida que las emisiones de Estados Unidos han ido disminuyendo desde su máximo alcanzado en 2007, el país también ha experimentado reducciones sostenidas en la cantidad de energía necesaria para una determinada cantidad de actividad económica y en las emisiones producidas por unidad de energía consumida. Mientras tanto, la población y el Producto Interno Bruto PIB per cápita han seguido creciendo. El crecimiento reciente de las capacidades de las tecnologías eólica, solar y de almacenamiento en baterías se ve respaldado por la rápida caída de los costos de las tecnologías energéticas con cero o bajas emisiones de carbono que pueden contribuir a una reducción aún mayor de las emisiones. Por ejemplo, los costos de la energía eólica y solar cayeron un 70% y un 90% respectivamente en la década pasada, mientras que el 80% de la nueva capacidad de generación en 2020 procedía de fuentes renovables. En todos los sectores, la innovación está ampliando las opciones para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética, pasando a la electricidad y los combustibles con cero o bajas emisiones de carbono, electrificando el uso de la energía en edificios y transportes y adoptando prácticas que protegen y mejoran los sumideros naturales de carbono que eliminan y almacenan CO2 de la atmósfera, como las prácticas sostenibles agrícolas y de gestión del suelo. Acelerar los avances en adaptación puede ayudar a reducir los riesgos climáticos crecientes. A medida que aumenta el número de personas que se enfrentan a impactos climáticos más severos, individuos, organizaciones, compañías, comunidades y gobiernos, aprovechan las oportunidades de adaptación que reducen los riesgos. Las evaluaciones climáticas estatales y los portales de servicios climáticos en línea están proporcionando a las comunidades información específica de cada lugar y sector sobre los riesgos climáticos para apoyar la planificación y aplicación de medidas de adaptación en todo el país. Las nuevas herramientas, más datos, avances en las ciencias sociales y del comportamiento y una mejor consideración de las experiencias prácticas están facilitando una serie de acciones. Estas son algunas de las acciones. 1. Implementar soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de humedales costeros o arrecifes de ostras para reducir la erosión del litoral. 2. Mejorar la infraestructura de aguas pluviales para hacer frente a lluvias más intensas. 3. Aplicar prácticas agrícolas innovadoras para gestionar el creciente riesgo de sequía. 4. Evaluar los riesgos climáticos para las carreteras y el transporte público. 5. Gestionar la vegetación para reducir el riesgo de incendios forestales. 6. Desarrollar planes de calor urbano para reducir los riesgos para la salud a causa del calor extremo. 7. Planificar la reubicación desde zonas costeras de alto riesgo. 7. A pesar del aumento de las medidas de adaptación en todo el país, los esfuerzos y las inversiones actuales en adaptación son insuficientes 8. Para reducir los riesgos actuales relacionados con el clima y seguir el ritmo de los cambios climáticos futuros. 9. Acelerar los esfuerzos actuales e implementar otros nuevos que impliquen cambios más fundamentales en los sistemas y prácticas puede ayudar a abordar los riesgos actuales y a prepararse para los impactos futuros. 10. Consulte más adelante, las acciones de mitigación y adaptación pueden generar beneficios sistémicos en cascada. 10. La acción por el clima ha aumentado en todas las regiones de Estados Unidos. 11. Los esfuerzos para adaptarse al cambio climático y reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero están en marcha en todas las regiones de Estados Unidos y se han ampliado desde 2018. 11. Muchas acciones pueden alcanzar metas tanto de adaptación como de mitigación. 11. Por ejemplo, la mejora de las estrategias de gestión forestal o de la tierra puede aumentar el almacenamiento de carbono y proteger los ecosistemas y la ampliación de las opciones de energías renovables puede reducir las emisiones y mejorar la resiliencia. 12. Los esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático implican tratos, 12. Ya que las acciones climáticas que benefician a algunas personas o incluso a la mayoría pueden ocasionar cargas para otras. 13. Hasta la fecha, algunas comunidades han priorizado los procesos de planificación equitativos e inclusivos que consideren los impactos sociales de estas compensaciones y ayuden a garantizar que las comunidades afectadas puedan participar en la toma de decisiones. 14. A medida que se implementen medidas adicionales, una consideración más amplia de su impacto social puede ayudar a fundamentar las decisiones sobre cómo distribuir los resultados de las inversiones. 15. Cumplir los objetivos de mitigación de Estados Unidos significa llegar a cero emisiones netas. 15. El calentamiento global observado durante la era industrial está causado inequívocamente por las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles. 16. Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero producido por las actividades humanas y otros gases de efecto invernadero siguen aumentando debido a las continuas emisiones globales. 17. Para detener el calentamiento global sería necesario reducir las emisiones de CO2 a cero neto y llevar a cabo reducciones rápidas y profundas de otros gases de efecto invernadero. 18. Reducción a cero neto de las emisiones de CO2 significa que las emisiones de CO2 disminuyen hasta cero o que cualquier emisión residual se equilibra mediante su eliminación de la atmósfera. 18. Una vez que las emisiones de CO2 alcancen el cero neto, el calentamiento global provocado por el CO2 se espera que se detenga. 19. El calentamiento adicional durante los próximos siglos no está necesariamente bloqueado después de que las emisiones netas de CO2 se reduzcan a cero. 19. Sin embargo, no se prevé que las temperaturas promedio mundiales desciendan durante siglos, a menos que las emisiones de CO2 se conviertan en negativas netas, que es cuando las emisiones de CO2 de la atmósfera superan las emisiones de CO2 procedente de las actividades humanas. 20. Independientemente de cuándo se evite o no un mayor calentamiento, algunas respuestas a largo plazo a los cambios de temperatura que ya se han producido continuarán. 20. Estas respuestas incluyen la subida del nivel del mar, la pérdida de capas de hielo y los trastornos asociados a la salud humana, los sistemas sociales y los ecosistemas. 21. Además, el océano seguirá acidificándose después de que el mundo alcance un nivel neto de cero emisiones de CO2, ya que seguirá absorbiendo CO2 en la atmósfera procedente de emisiones anteriores. 21. Los compromisos nacionales e internacionales pretenden limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, 3.6 grados Fahrenheit, y preferiblemente a 1.5 grados centígrados, 2.7 grados Fahrenheit, en comparación con las condiciones de temperatura preindustriales, definidas como el promedio de 1850-1900. 22. Para lograrlo, las emisiones mundiales de CO2 tendrían que llegar a cero neto alrededor de 2050. 22. Las emisiones mundiales de todos los gases de efecto invernadero tendrían que llegar a cero neto en las décadas siguientes. 23. Aunque las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos están disminuyendo, el ritmo actual de reducción no es suficiente para cumplir los compromisos y las metas climáticas nacionales e internacionales. 23. Las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Estados Unidos siguen siendo considerables y tendrían que disminuir más de un 6% anual en promedio, hasta alcanzar las cero emisiones netas a mediados de siglo. 24. Para cumplir las actuales metas nacionales de mitigación y las metas internacionales de temperatura. 25. En comparación, las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos disminuyeron menos de 1% anual en promedio entre 2005 y 2019. 25. Muchas opciones costo-efectividad que son viables ahora tienen el potencial de reducir sustancialmente las emisiones durante la próxima década. 25. Un despliegue más rápido y generalizado de la energía renovable y otras opciones energéticas de baja o nula emisión de carbono puede acelerar la transición hacia una economía descarbonizada 25. Y aumentar las posibilidades de alcanzar el objetivo nacional de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para Estados Unidos en 2050. 25. Sin embargo, para alcanzar el objetivo de Estados Unidos de cero emisiones netas, es necesario explorar y avanzar en otras opciones de mitigación. 26. Consulte más adelante, las estrategias de mitigación disponibles pueden lograr reducciones sustanciales de las emisiones, pero se necesitan opciones adicionales para alcanzar cero emisiones netas. 27. ¿Cómo vive Estados Unidos el cambio climático? 28. A medida que se intensifican los eventos extremos y otros riesgos climáticos, aumentan los impactos nocivos para la población de Estados Unidos. 29. Los efectos del clima, combinados con otros factores de estrés, están provocando efectos dominó en sectores y regiones que multiplican los daños, con efectos desproporcionados en las comunidades desatendidas y sobrecargadas. 29. Los cambios climáticos actuales no tienen precedentes en miles de años. 30. Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas siguen aumentando, lo que provoca un rápido calentamiento y otros cambios a gran escala, como la subida del nivel del mar, el deshielo, el calentamiento y la acidificación de los océanos, 30. La modificación de los regímenes de precipitaciones y los cambios en el calendario de los eventos estacionales. 31. Muchas de las condiciones y los impactos climáticos que experimentan las personas en la actualidad no tienen precedentes en miles de años. 32. A medida que el clima mundial ha ido cambiando hacia condiciones más cálidas, la frecuencia e intensidad de los eventos de frío extremo han disminuido en gran parte de Estados Unidos, mientras que la frecuencia, intensidad y duración del calor extremo han aumentado. 33. En todas las regiones de Estados Unidos, la población está experimentando un aumento de las temperaturas y olas de calor más duraderas. 34. En gran parte del país, las temperaturas nocturnas e invernales se han calentado más rápidamente que las diurnas y estivales. 35. Muchos otros eventos extremos, como las fuertes precipitaciones, la sequía, las inundaciones, los incendios forestales y los huracanes, son cada vez más frecuentes o severos, con una cascada de efectos en todas las partes del país. 35. Aumentan los riesgos de eventos extremos. 36. Una de las formas más directas en que las personas experimentan el cambio climático es a través de los cambios en los eventos extremos. 37. Los impactos nocivos de mayor frecuencia y severidad de los eventos extremos están aumentando en todo el país. 38. Aumento de las enfermedades y muertes relacionadas con el calor, daños más costosos causados por las tormentas, 38. Sequías más prolongadas que reducen la productividad agrícola y sobrecargan los sistemas hídricos e incendios forestales más grandes y severos que amenazan los hogares y degradan la calidad del aire. 39. Los eventos meteorológicos extremos causan pérdidas económicas directas a través de daños en la infraestructura, 40. Interrupciones en el trabajo y los servicios públicos y pérdidas en el valor de las propiedades. 41. El número y el costo de los desastres relacionados con las condiciones meteorológicas ha aumentado drásticamente en las cuatro décadas pasadas, en parte debido a la mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos y, en parte, debido al incremento de los activos en riesgo, 42. Por el crecimiento de la población, el aumento del valor de las propiedades y el desarrollo continuo en zonas propensas al riesgo. 42. Las comunidades de bajos ingresos y de color y las tribus y pueblos indígenas experimentan una alta exposición y vulnerabilidad a los eventos extremos, 42. Debido tanto a su proximidad a zonas propensas a peligros, como a la falta de infraestructuras adecuadas o de recursos para la gestión de desastres. 42. En los años 80 del siglo pasado, el país experimentó en promedio un desastre, ajustado a la inflación, de mil millones de dólares cada cuatro meses. 42. Ahora hay uno cada tres semanas, en promedio. 43. Entre 2018 y 2022, Estados Unidos experimentó 89 eventos de mil millones de dólares. Los eventos extremos cuestan a Estados Unidos cerca de 150 mil millones de dólares al año, una estimación conservadora que no tiene en cuenta la pérdida de vidas, los costos de atención médica ni los daños a los servicios de ecosistemas. 43. Los impactos en cascada y compuestos aumentan los riesgos. Los impactos y riesgos del cambio climático se despliegan en sectores y regiones que interactúan entre sí. Por ejemplo, un incendio forestal en una región puede afectar la calidad del aire y la salud humana en otras regiones, dependiendo de por dónde los vientos transporten el humo. 45. Además, los impactos del cambio climático interactúan con otros factores de estrés, como la pandemia del COVID-19, la degradación del medio ambiente, o factores de estrés socioeconómicos como la pobreza y la falta de vivienda adecuada, que afectan de manera desproporcionada a las comunidades sobrecargadas. 45. Estas interacciones e interdependencias pueden provocar impactos en cascada y fallas repentinas. 46. Por ejemplo, las perturbaciones relacionadas con el clima en la cadena de suministro de alimentos han tenido impactos locales y mundiales en la seguridad alimentaria y en los patrones de migración humana que afectan a los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos. 47. El riesgo de que dos o más eventos extremos se produzcan simultáneamente o en rápida sucesión en la misma región, conocidos como eventos compuestos, está aumentando. 48. El cambio climático también está aumentando el riesgo de que se produzcan simultáneamente múltiples eventos extremos en distintos lugares conectados por complejos sistemas humanos y naturales. 48. Por ejemplo, los mega incendios simultáneos en varios estados occidentales y los huracanes atlánticos consecutivos sin precedentes en 2020 provocaron una demanda sin precedentes de recursos federales de respuesta a emergencias. 49. Los sucesos compuestos suelen tener impactos en cascada que causan mayores daños que los sucesos individuales. 49. Por ejemplo, en 2020, el calor sin precedentes y la sequía generalizada contribuyeron a la aparición simultánea de incendios forestales destructivos en California, Oregón y Washington, lo que expuso a millones de personas a riesgos para la salud y puso a prueba los recursos de extinción de incendios. 49. La sequía actual amplificó la ola de calor de junio de 2021 en el noroeste del Pacífico, que batió todos los récords y que el cambio climático hizo entre 2 grados Fahrenheit y 4 grados Fahrenheit más cálida. La ola de calor provocó más de 1.400 muertes relacionadas con el calor, otra severa temporada de incendios forestales, mortandades masivas de especies pesqueras importantes para la economía de la región y las comunidades indígenas y daños totales superiores a 38.500 millones de dólares en dólares de 2022. El cambio climático agrava las desigualdades. Algunas comunidades corren un mayor riesgo de sufrir los impactos negativos del cambio climático debido a las desigualdades sociales y económicas causadas por la discriminación sistémica, la exclusión y la falta de inversión. Muchas de estas comunidades ya están sobrecargadas por los efectos acumulados de condiciones adversas medioambientales, de salud, económicas o sociales. El cambio climático agrava estas desigualdades históricas, lo que contribuye a disparidades persistentes en los recursos necesarios para prepararse, responder y recuperarse de los impactos climáticos. Por ejemplo, las comunidades de bajos ingresos y de color a menudo carecen de acceso a infraestructuras adecuadas contra inundaciones, espacios ecológicos, viviendas seguras y otros recursos que ayudan a proteger a las personas de los impactos climáticos. En algunas áreas, los patrones de crecimiento urbano han provocado el desplazamiento de comunidades con pocos recursos a áreas suburbanas y rurales con menos acceso a viviendas e infraestructuras preparadas para el clima. El calor extremo puede provocar tasas más elevadas de enfermedad y muerte en los vecindarios de bajos ingresos, que son más calurosos en proveedio. Los vecindarios en los que viven las minorías raciales y personas con bajos ingresos son los más expuestos a inundaciones fluviales en el sur y se prevé que las comunidades negras de todo el país sufran una parte desproporcionada de los futuros daños por inundaciones, tanto costeras como fluviales. Estos impactos desproporcionados se deben en parte a prácticas de exclusión en materia de vivienda, tanto pasadas como presentes, que dejan a las comunidades desfavorecidas con menos acceso a estrategias de reducción de riesgo de calor e inundaciones y a otros recursos económicos, de salud y sociales. Por ejemplo, las zonas que históricamente han tenido línea roja, una práctica en la que los prestamistas privaban de servicios a las comunidades, a menudo por su composición racial o étnica, siguen privadas de un acceso equitativo a servicios medioambientales, como las zonas verdes urbanas, que reducen la exposición a los impactos climáticos. Durante una ola de calor, estos vecindarios pueden llegar a tener hasta 12 grados Fahrenheit más de calor que los vecindarios cercanos más ricos. Los impactos nocivos aumentarán a corto plazo. Incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen sustancialmente, los impactos del cambio climático seguirán intensificándose durante la próxima década. Consulte, cumplir los objetivos de mitigación de Estados Unidos significa llegar a cero emisiones netas, antes descrito. Y todas las regiones de Estados Unidos están experimentando ya impactos cada vez más perjudiciales. Aunque algunas regiones o sectores de Estados Unidos pueden experimentar beneficios limitados o a corto plazo del cambio climático, los impactos adversos ya superan con creces cualquier efecto positivo y eclipsarán cada vez más los beneficios con un calentamiento adicional. La tabla 1.2 muestra ejemplos de los impactos críticos que se espera que influyan negativamente en la población de cada región de aquí a 2030, con efectos desproporcionados en las comunidades sobrecargadas. Aunque estos ejemplos afectan regiones particulares a corto plazo, los impactos suelen producirse en cascada a través de los sistemas sociales y ecológicos y a través de las fronteras y pueden provocar pérdidas a más largo plazo. Riesgos climáticos actuales y futuros para Estados Unidos Los cambios climáticos están dificultando el mantenimiento de hogares seguros y familias sanas, servicios públicos fiables, una economía sostenible, ecosistemas, culturas y tradiciones prósperos y comunidades fuertes. Muchos de los eventos extremos y de los impactos nocivos que ya sufre la población empeorarán a medida que aumente el calentamiento y surjan nuevos riesgos. Las inundaciones, la sequía y la subida del nivel del mar amenazan la seguridad y fiabilidad del suministro de agua. Ya se observan precipitaciones fuertes más frecuentes e intensas, sobre todo en el noreste y el medio este. Los entornos urbanos y agrícolas son especialmente vulnerables a la escorrentía y las inundaciones. Entre 1981 y 2016, las pérdidas de cosechas de maíz estadounidense por inundaciones fueron comparables a las de la sequía extrema. La escorrentía y las inundaciones también transportan residuos y contaminantes que causan floraciones de algas nocivas y contaminan los suministros de agua potable. Las comunidades de color y de bajos ingresos se enfrentan a riesgos de inundación desproporcionados. Entre 1980 y 2022, la sequía y las olas de calor relacionadas causaron aproximadamente 328.000 millones de dólares en daños. Las sequías recientes han agotado las reservas de aguas superficiales y subterráneas, han reducido la productividad agrícola y han bajado el nivel de los principales embalses, poniendo en peligro la generación de energía hidroeléctrica. A medida que el aumento de las temperaturas incrementa la demanda de riego, el aumento del bombeo podría poner en peligro las reservas de aguas subterráneas, que ya están disminuyendo en muchos acuíferos importantes. Se proyecta un aumento de la intensidad, duración y frecuencia de las sequías, especialmente en el suroeste del país, lo que repercutirá en el abastecimiento de aguas superficiales y subterráneas. Los sistemas humanos y naturales se ven amenazados por rápidos cambios entre periodos húmedos y secos que dificultan la predicción y gestión de los recursos hídricos. En los entornos costeros, las condiciones de sequía, la subida del mar y la intrusión de agua salada ponen en peligro los acuíferos subterráneos y estresan los ecosistemas acuáticos. En el interior, la disminución del manto de nieve altera el volumen y el calendario del caudal de los arroyos y aumenta el riesgo de incendios forestales. Los pequeños proveedores rurales de agua, que a menudo dependen de una única fuente o tienen una capacidad limitada, son especialmente vulnerables. Existen muchas opciones para proteger el suministro de agua, como la optimización de los embalses, las soluciones basadas en la naturaleza y los sistemas municipales de gestión para conservar y reutilizar el agua. La colaboración en la gestión de los riesgos de inundación a escala regional es especialmente importante en zonas donde el riesgo de inundación está aumentando, ya que la cooperación puede aportar soluciones no disponibles a escala local. Se proyecta un aumento de las perturbaciones en los sistemas alimentarios. A medida que cambie el clima, se prevé que aumente la inestabilidad de los sistemas de producción y distribución de alimentos en Estados Unidos y en todo el mundo, lo que hará que los alimentos estén menos disponibles y sean más costosos. Se prevé que estos aumentos y alteraciones de precios afecten de manera desproporcionada la nutrición y la salud de las mujeres, los niños, los adultos mayores y las comunidades de bajos ingresos. El cambio climático también perjudica de forma desproporcionada los medios de subsistencia y la salud de las comunidades, que dependen de la agricultura, la pesca y los estilos de vida de subsistencia, incluidos los pueblos indígenas que dependen de fuentes de alimentos tradicionales. El estrés y la muerte relacionados con el calor son significativamente mayores para los trabajadores agrícolas que para todos los trabajadores civiles de Estados Unidos. Aunque los agricultores, ganaderos y pescadores siempre se han enfrentado a condiciones meteorológicas impredecibles, el cambio climático aumenta los riesgos de muchas maneras. El aumento de las temperaturas, junto con los cambios en las precipitaciones, reduce la productividad, las cosechas y el contenido nutricional de muchos cultivos. Estos cambios pueden introducir enfermedades, perturbar la polinización y provocar la pérdida de cosechas, lo que contrarresta los posibles beneficios de la prolongación de los periodos vegetativos y el aumento de la fertilización de CO2. Las lluvias torrenciales y las tormentas más frecuentes dañan los cultivos y las propiedades y contaminan las reservas de agua. Las sequías más prolongadas y los incendios forestales de mayor envergadura reducen la producción de forraje y la calidad nutricional, disminuyen las reservas de agua y aumentan el estrés térmico del ganado. El aumento de la temperatura del agua, las especies acuáticas invasoras, las floraciones de algas nocivas y la acidificación y desoxigenación de los océanos ponen en peligro la pesca. El colapso de las pesquerías puede provocar grandes pérdidas económicas, así como la pérdida de la identidad cultural y de las formas de vida. En respuesta, algunos agricultores y ganaderos están adoptando innovaciones como prácticas agroecológicas, agricultura de precisión basada en datos y monitorización del carbono para mejorar la resiliencia, aumentar el almacenamiento de carbono en el suelo y reducir las emisiones. En todo el país, las iniciativas indígenas de seguridad alimentaria están ayudando a mejorar la resistencia de las comunidades al cambio climático al tiempo que mejoran la resistencia cultural. Algunos tipos de acuicultura tienen el potencial de aumentar la producción de proteínas climáticamente inteligentes, la nutrición humana y la seguridad alimentaria, aunque algunas comunidades han expresado su preocupación por cuestiones como el conflicto con los medios de vida tradicionales y la introducción de enfermedades o contaminación. La subida del nivel del mar y la mayor intensidad de los eventos extremos ponen en peligro viviendas y propiedades. Los hogares, las propiedades y las infraestructuras críticas están cada vez más expuestos a eventos extremos más frecuentes e intensos, lo que aumenta el costo de mantener un lugar seguro y saludable para vivir. La urbanización de zonas propensas a los incendios y el aumento de la superficie quemada por incendios forestales han incrementado el riesgo de pérdida de vidas humanas y daños materiales en muchas zonas de Estados Unidos. Las comunidades costeras de todo el país, donde viven 123 millones de personas, el 40% de la población total de Estados Unidos, están expuestas a la subida del nivel del mar y millones de personas corren el riesgo de verse desplazadas de sus hogares a finales de siglo. Las personas que habitualmente tienen dificultades para pagar la factura de la luz, como los hogares rurales, de bajos ingresos, de edad avanzada con ingresos fijos y las comunidades de color, son especialmente vulnerables a los episodios de calor extremo más intenso y a los riesgos para la salud asociados, sobre todo si viven en hogares con un aislamiento deficiente y sistemas de enfriamiento ineficientes. Por ejemplo, los estadounidenses de raza negra tienen más probabilidades de vivir en casas más viejas y menos eficientes energéticamente y se enfrentan a riesgos desproporcionados para la salud relacionados con el calor. Los centros públicos de refrigeración accesibles pueden ayudar a proteger a las personas que carecen de aire acondicionado adecuado en los días calurosos. La planificación estratégica del uso del suelo en las ciudades, el verde urbano, los códigos de construcción climáticamente inteligentes y la comunicación de alertas tempranas también pueden ayudar a los vecindarios a adaptarse. Sin embargo, otras opciones a escala doméstica, como el reforzamiento de las viviendas contra condiciones meteorológicas extremas o el realojamiento, pueden estar fuera del alcance de los inquilinos y los hogares con ingresos bajos que no reciben asistencia. Recuadro 1.2 Migración y desplazamiento Los eventos extremos como las sequías prolongadas, los incendios forestales y los grandes huracanes han contribuido a las migraciones y los desplazamientos humanos. Por ejemplo, los numerosos eventos extremos de las dos últimas décadas impulsaron la migración de comunidades vulnerables de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses hacia el continente. En el futuro, se espera que la combinación del cambio climático y otros factores, como la asequibilidad de la vivienda, afecte cada vez más a los patrones migratorios. Se espera que los incendios forestales más severos en California, la subida del nivel del mar en Florida y las inundaciones más frecuentes en Texas, desplacen a millones de personas. Se prevé que los cambios económicos provocados por el clima en el extranjero, incluida la reducción del rendimiento de las cosechas, aumenten la tasa de emigración a Estados Unidos. Desde Alaska hasta los atolones del Pacífico, las migraciones y desplazamientos forzosos provocados por el cambio climático perturban las redes sociales, reducen la seguridad habitacional y agravan el dolor, la ansiedad y los problemas de salud mental. Los pueblos indígenas, que durante mucho tiempo se han enfrentado al despojo de sus tierras debido al colonialismo, se enfrentan de nuevo al desplazamiento y a la pérdida de sus recursos y prácticas tradicionales. La infraestructura y los servicios resultan cada vez más dañados y alterados por las condiciones meteorológicas extremas y la subida del nivel del mar. El cambio climático amenaza infraestructuras vitales que transportan personas y mercancías, abastecen de energía a hogares y empresas y prestan servicios públicos. Muchos sistemas de infraestructuras de todo el país se encuentran al final de su vida útil prevista y no están diseñados para hacer frente a las tensiones adicionales derivadas del cambio climático. Por ejemplo, el calor extremo hace que se doblen las vías férreas, las fuertes tormentas sobrecargan los sistemas de drenaje y los incendios forestales provocan la obstrucción de carreteras y flujos de escombros. Los riesgos para la energía, el agua, la atención médica, el transporte, las telecomunicaciones y los sistemas de gestión de residuos seguirán aumentando con el cambio climático y muchos sistemas de infraestructura corren riesgo de presentar fallas. En las zonas costeras, la subida del nivel del mar amenaza con inundar permanentemente infraestructuras como carreteras, vías férreas, puertos, túneles y puentes, instalaciones de tratamiento de aguas y centrales eléctricas y hospitales, escuelas y bases militares. Las tormentas más intensas también interrumpen servicios críticos como el acceso a la atención médica, como se vio después de los huracanes Irma y María en las Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico. Al mismo tiempo, se prevé que el cambio climático imponga múltiples exigencias a la infraestructura y los servicios públicos. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas y otros efectos del cambio climático como una mayor exposición a las aguas pluviales o residuales incrementarán la demanda de atención médica. El aumento continuo de las temperaturas promedio y las olas de calor más intensas incrementarán la demanda de electricidad y agua, mientras que las tormentas más húmedas y la intensificación de los huracanes pondrán a prueba los sistemas de gestión de aguas residuales y pluviales. En el Medio Oeste y otras regiones, se espera que las redes de energía envejecidas se vean sometidas a tensiones por las interrupciones y las pérdidas de eficiencia en la transmisión derivadas del cambio climático. El diseño prospectivo de infraestructura y servicios puede contribuir a aumentar la resistencia al cambio climático, compensar daños como los futuros costos del transporte y la red eléctrica y proporcionar otros beneficios como el cumplimiento de estándares en evolución para proteger la salud, la seguridad y el bienestar público. Las actividades de mitigación y adaptación están pasando de la fase de planificación a la de despliegue en muchos ámbitos como la mejora del diseño de las redes y la formación de la mano de obra para la electrificación, la mejora de los edificios y las opciones de uso del suelo. Los gestores de redes están adquiriendo experiencia en la planificación y explotación de sistemas eléctricos con una proporción creciente de generación renovable y trabajando para comprender los mejores enfoques para hacer frente a la variabilidad natural de las fuentes eólicas y solar junto con el aumento de la electrificación. El cambio climático agrava los problemas de salud existentes y crea otros nuevos. El cambio climático ya está perjudicando la salud humana en todo Estados Unidos y se prevé que sus impactos se empeoren con el calentamiento continuo. El cambio climático perjudica a las personas y a las comunidades al exponerlas a una serie de riesgos de salud agravados entre los que se incluyen los siguientes. eventos extremos más severos y frecuentes distribución más amplia de patógenos infecciosos y transmitidos por vectores la calidad del aire empeora por la niebla tóxica el humo de los incendios forestales el polvo y el aumento del polen amenazas a la amenazas a la seguridad alimentaria e hídrica factores estresantes para la salud mental y espiritual aunque el cambio climático puede perjudicar la salud de todos sus impactos exacerban las disparidades que existen históricamente y que se traducen en resultados de salud desiguales para las personas históricamente marginadas como las personas de color los pueblos indígenas las comunidades de bajos ingresos y las minorías sexuales y de género así como los adultos mayores las personas con discapacidades o enfermedades crónicas los trabajadores al aire libre y los niños los impactos desproporcionados del cambio climático sobre la salud se suman a disparidades similares en otros contextos de salud por ejemplo los desastres relacionados con el clima durante la pandemia del COVID-19 como la sequía a lo largo de la cuenca del río Colorado los incendios forestales del oeste y el huracán Laura magnificaron de manera desproporcionada la exposición al COVID-19 la transmisión y la gravedad de la enfermedad y contribuyeron a empeorar las condiciones de salud de los trabajadores esenciales los adultos mayores los trabajadores agrícolas las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color se espera que las grandes reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero produzcan amplios beneficios para la salud y eviten muertes o enfermedades que superen con creces los costos de las medidas de mitigación la mejora de la alerta temprana la vigilancia y la comunicación de las amenazas para la salud el refuerzo de la resiliencia de los sistemas de atención médica y el apoyo a las estrategias de adaptación impulsadas por las comunidades pueden reducir las desigualdades en los recursos y las capacidades necesarias para adaptarse a medida que aumentan las amenazas para la salud derivadas del cambio climático recuadro 1.3 formas de vida indígenas y salud espiritual las comunidades indígenas cuyos modos de vida culturas continuidad intergeneracional y salud espiritual están ligados a la naturaleza y al medio ambiente están experimentando impactos desproporcionados del cambio climático sobre su salud las comunidades indígenas cuyos modos de vida cultura continuidad intergeneracional y salud espiritual están ligados a la naturaleza y al medio ambiente están experimentando impactos desproporcionados del cambio climático sobre su salud el aumento de las temperaturas y la intensificación de los eventos extremos están reduciendo la biodiversidad y desplazando las áreas de distribución de especies culturalmente importantes como el salmón del pacífico el arroz salvaje y el alce lo que dificulta a los pueblos indígenas la pesca la caza y la recolección de recursos tradicionales y de subsistencia dentro de las jurisdicciones tribales las olas de calor pueden impedir que los miembros de las tribus participen en ceremonias tradicionales mientras que las inundaciones la erosión los corrimientos de tierras y los incendios forestales alteran o dañan cada vez más los cementerios y los lugares ceremoniales los pueblos indígenas están liderando numerosas acciones en respuesta al cambio climático como iniciativas de planificación y políticas movimientos juveniles esfuerzos de colaboración entre comunidades y la expansión de las energías renovables muchos de estos esfuerzos implican procesos de planificación que parten del conocimiento indígena del clima y los ecosistemas locales los ecosistemas experimentan cambios transformadores junto con otros factores de estrés el cambio climático está dañando la salud y la resiliencia de los ecosistemas lo que provoca reducciones de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos el aumento de las temperaturas sigue modificando las áreas de distribución de los hábitats a medida que las especies se expanden a nuevas regiones o desaparecen de zonas desfavorables lo que altera los lugares donde las personas pueden cazar capturar o recolectar fuentes de alimentos económicamente importantes y tradicionales a corto plazo se prevé la degradación y extinción de la flora y la fauna locales en ecosistemas vulnerables como los arrecifes de coral y las selvas tropicales de montaña especialmente cuando los cambios climáticos favorezcan las especies invasoras o aumenten la susceptibilidad a plagas y patógenos sin una reducción significativa de las emisiones se prevé que los rápidos cambios en las condiciones medioambientales provoquen transformaciones ecológicas irreversibles a mediados o finales de siglo los cambios en las condiciones oceánicas y los eventos extremos ya están transformando los ecosistemas costeros acuáticos y marinos los arrecifes de coral se están perdiendo debido al calentamiento y la acidificación de los océanos lo que perjudica a importantes pesquerías los bosques costeros se están convirtiendo en bosques fantasma matorrales y marismas debido a la subida del nivel del mar lo que reduce la protección costera los hábitats de lagos y arroyos se están degradando debido al calentamiento las fuertes lluvias y las especies invasoras lo que provoca la disminución de especies de importancia económica se prevé un aumento de los riesgos para los ecosistemas con un mayor cambio climático y otros cambios medioambientales como la fragmentación del hábitat la contaminación y la sobrepesca por ejemplo se proyecta que la mortandad masiva de peces a causa del calor estival extremo se duplique a mediados de siglo en los lagos templados del norte en un escenario muy elevado se proyecta que los continuos cambios climáticos empeoren la escorrentía y la erosión fomenten la proliferación de algas nocivas y amplíen el alcance de las especies invasoras aunque las opciones de adaptación para proteger los ecosistemas frágiles pueden ser limitadas sobre todo con niveles de calentamiento más elevados las medidas de gestión y restauración pueden reducir el estrés sobre los sistemas ecológicos y aumentar la resiliencia estas medidas incluyen la ayuda a la migración de especies vulnerables y la protección de hábitats esenciales como el establecimiento de corredores para la vida silvestre o lugares donde las especies puedan evitar el calor en Estados Unidos existen oportunidades para encontrar soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan a la mitigación sobre todo las que se centran en proteger los sumideros de carbono existentes y aumentar el almacenamiento de carbono por parte de los ecosistemas naturales el cambio climático frena el crecimiento económico mientras que la acción climática presenta oportunidades con cada incremento adicional del calentamiento global se espera que se aceleren los costosos daños por ejemplo se proyecta que un calentamiento de 2 grados fahrenheit cause más del doble del perjuicio económico inducido por un calentamiento de 1 grado fahrenheit los daños derivados de un calentamiento adicional suponen riesgos significativos para la economía estadounidense a múltiples escalas y pueden agravarse hasta frenar el crecimiento económico los impactos internacionales pueden perturbar el comercio amplificar los costos a lo largo de las cadenas mundiales de suministro y afectar los mercados nacionales aunque algunos impactos económicos del cambio climático ya se dejan sentir en todo el país se proyecta que los impactos de los cambios futuros sean más significativos y evidentes en toda la economía estadounidense estados ciudades y municipios se enfrentan a presiones climáticas sobre los presupuestos públicos y los costos de endeudamiento en un contexto de aumento del gasto en atención médica y ayuda en caso de desastre los consumidores domésticos se enfrentan a mayores costos de bienes y servicios como los comestibles y las primas de los seguros de salud ya que los precios cambian para reflejar los daños actuales y proyectados relacionados con el clima las acciones de mitigación y adaptación presentan oportunidades económicas las medidas públicas y privadas como la divulgación de los riesgos financieros climáticos los mercados de créditos de compensación de carbono y las inversiones en bonos verdes pueden evitar pérdidas económicas y mejorar el valor de la propiedad la resiliencia y la equidad sin embargo las respuestas climáticas no están exentas de riesgos a medida que la innovación y el comercio abren nuevas oportunidades de inversión en energías renovables y el país sigue abandonando los combustibles fósiles se prevén pérdidas y costos de eliminación de activos de capital inmovilizados como minas de carbón pozos de petróleo y gas y centrales eléctricas obsoletas las soluciones climáticas diseñadas sin la participación de las comunidades afectadas también pueden aumentar la vulnerabilidad y los costos muchas economías y medios de subsistencia regionales están amenazados por los daños a los recursos naturales y la intensificación de los eventos extremos se proyecta que el cambio climático reduzca la producción económica y la productividad laboral de Estados Unidos en muchos sectores con efectos diferentes según el clima local y las industrias propias de cada región los daños causados por el clima a las economías locales afectan especialmente las industrias patrimoniales por ejemplo las tradiciones pesqueras los oficios transmitidos de generación en generación y el turismo basado en el patrimonio cultural y las comunidades cuya subsistencia depende de los recursos naturales a medida que las poblaciones de peces del noreste se desplacen hacia el norte y hacia aguas más profundas en respuesta al rápido aumento de las temperaturas oceánicas corren peligro importantes pesquerías como las de vieiras camarones y bacalao en Alaska el cambio climático ya ha influido en 18 grandes desastres pesqueros especialmente perjudiciales para los pueblos indígenas costeros los pescadores de subsistencia y las comunidades rurales mientras el sureste y el caribe estadounidense afrontan elevados costos por las pérdidas de manos de obra proyectadas y los riesgos para la salud de los trabajadores al aire libre a causa del calor las pequeñas empresas ya se enfrentan a mayores costos de bienes y servicios y a posibles cierres mientras luchan por recuperarse de los efectos de los eventos meteorológicos extremos agravados las pérdidas agrícolas en el medio oeste como la disminución de las cosechas de maíz y los daños en cultivos especializados como las manzanas están vinculadas a los rápidos cambios entre condiciones húmedas y secas y al estrés provocado por el aumento de plagas y patógenos inducido por el clima el calor extremo y la mayor intensidad de los incendios forestales y la sequía en el suroeste ya están amenazando la salud de los trabajadores agrícolas reduciendo la producción ganadera y dañando las bodegas en las grandes llanuras del norte se prevé que la agricultura y las actividades recreativas sufran sobre todo efectos negativos relacionados con el cambio de las temperaturas y los regímenes de precipitaciones para 2070 se prevé que las grandes llanuras del sur pierdan superficie de cultivo a medida que las tierras pasen a ser pastizales o praderas las industrias que dependen de las actividades al aire libre como el turismo en Hawái y las islas del pacífico afiliadas a Estados Unidos y el esquí en el noroeste se enfrentan a importantes pérdidas económicas por el aumento proyectado del cierre de parques y la reducción de la mano de obra ya que el calentamiento continuo provoca el deterioro de los ecosistemas costeros y temporadas invernales más cortas con menos nevadas las medidas de mitigación y adaptación adoptadas por las empresas e industrias promueven la resiliencia y ofrecen beneficios a largo plazo a los empresarios los empleados y las comunidades circundantes por ejemplo a medida que se adapta a la pesca comercial la diversificación de las capturas y los medios de subsistencia pueden ayudar a estabilizar los ingresos o amortiguar los riesgos además los reguladores y los inversores exigen cada vez más a las empresas que revelen los riesgos climáticos y las estrategias de gestión las oportunidades de empleo cambian debido al cambio climático y la acción por el clima muchos hogares estadounidenses ya están notando los impactos económicos del cambio climático se proyecta que el cambio climático imponga una serie de costos nuevos o más elevados a la mayoría de los hogares a medida que se vuelva más costosa la atención médica los alimentos los seguros la construcción y las reparaciones los factores de estrés climático agravados pueden aumentar la segregación la desigualdad de ingresos y la dependencia de los programas de la red de seguridad social la calidad de vida también se ve amenazada por el cambio climático de formas que pueden ser más difíciles de cuantificar como el aumento de la delincuencia y la violencia doméstica los daños a la salud mental la reducción de la felicidad y la disminución de las oportunidades de recreación y juego al aire libre se espera que el cambio climático y la forma en que responde el país altere la demanda de trabajadores y cambie la disponibilidad de puestos de trabajo por ejemplo se espera que los medios de subsistencia relacionados con la energía en las grandes llanuras del norte y del sur cambien a medida que el sector energético se transforme hacia más energías renovables tecnologías con bajas emisiones de carbono y la electrificación de más sectores de la economía se proyecta que las pérdidas de puestos de trabajo relacionadas con los combustibles fósiles se compensen completamente con un mayor aumento de los empleos relacionados con la mitigación ya que se espera que el aumento de la demanda de energías renovables y tecnologías con bajas emisiones de carbono conduzca a una expansión a largo plazo de la mano de obra de la energía y la descarbonización en la mayoría de los estados la ampliación de la red y los esfuerzos en eficiencia energética ya están creando nuevos puestos de trabajo en lugares como Nevada Vermont y Alaska y los avances en biocombustibles y agrovoltaica combinación de energías renovables y agricultura ofrecen oportunidades económicas en las comunidades rurales otras oportunidades son la restauración de ecosistemas y la construcción de viviendas e infraestructuras energéticamente eficientes y resilientes al cambio climático la capacitación de la mano de obra y el acceso equitativo a empleos en energías limpias que han tendido a excluir a las mujeres y a las personas de color son elementos esenciales de una transición justa hacia una economía descarbonizada El cambio climático trastorna culturas patrimonios y tradiciones A medida que el cambio climático transforma los paisajes y ecosistemas de Estados Unidos corren peligro muchos lazos comunitarios pasatiempos conocimientos tradicionales y conexiones culturales o espirituales profundamente arraigados con el lugar El patrimonio cultural incluidos edificios monumentos medios de subsistencia y prácticas está amenazado por los impactos sobre los ecosistemas naturales y el entorno construido Los daños en los yacimientos arqueológicos culturales e históricos reducen aún más las oportunidades de transferir conocimientos importantes e identidad a las generaciones futuras Muchas actividades y tradiciones al aire libre ya se están viendo afectadas por el cambio climático y se proyecta que los impactos globales dificulten aún más las actividades recreativas las prácticas culturales y la capacidad de las comunidades para mantener el patrimonio local y el sentido del lugar Por ejemplo la prevalencia de especies invasoras y floraciones de algas nocivas aumenta a medida que se calientan las aguas amenazando actividades como bañarse en las playas del sureste navegar y pescar luciopercas en los grandes lagos y observar grullas blancas en la costa del golfo En el noroeste se espera que la demanda de actividades recreativas acuáticas aumente en los meses de primavera y verano pero se prevé que la reducción de la calidad del agua y la proliferación de algas nocivas restrinjan estas oportunidades Las áreas de distribución de especies de importancia cultural están cambiando a medida que se calientan las temperaturas lo que hace más difícil encontrarlas en las zonas a las que tienen acceso los pueblos indígenas consulte el recuadro 1.3 Los excursionistas campistas atletas y espectadores se enfrentan a amenazas cada vez mayores por olas de calor incendios forestales e inundaciones más severas y a una mayor exposición a enfermedades infecciosas Las soluciones basadas en la naturaleza y la restauración de los ecosistemas pueden preservar el patrimonio cultural y aportar valiosos beneficios locales como la protección contra las inundaciones y nuevas oportunidades recreativas El patrimonio cultural también puede desempeñar un papel clave en las soluciones climáticas ya que incorporar los valores locales el conocimiento indígena y la equidad en el diseño y la planificación puede ayudar a reafirmar la conexión de una comunidad con el lugar fortalecer las redes sociales y construir nuevas tradiciones Las decisiones que determinarán el futuro Con cada incremento adicional del calentamiento aumentan las consecuencias del cambio climático Cuanto más rápido y más lejos reduzca el mundo las emisiones de gases de efecto invernadero más se evitará el calentamiento futuro lo que aumentará las posibilidades de limitar o evitar los impactos perjudiciales para las generaciones actuales y futuras Las decisiones sociales impulsan las emisiones de gases de efecto invernadero Las decisiones cotidianas de las personas cómo abastecer de energía hogares y empresas cómo desplazarse y cómo producir y consumir alimentos y otros bienes determinan colectivamente la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos El uso humano de combustibles fósiles para el transporte y la generación de energía junto con actividades como la manufactura y la agricultura ha aumentado los niveles atmosféricos de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que atrapan el calor Desde 1850 las emisiones de CO2 han aumentado casi un 50% las de metano más de un 156% y las de óxido nitroso un 23% lo que ha provocado un calentamiento global a largo plazo Las emisiones de CO2 no eliminado de la atmósfera por sumideros naturales persiste durante miles de años Esto significa que las emisiones de CO2 emitido hace mucho tiempo siguen contribuyendo al cambio climático actualmente Debido a las tendencias históricas las emisiones acumuladas de CO2 procedentes de los combustibles fósiles y la industria en Estados Unidos son superiores a las de cualquier otro país Para comprender la contribución total de las acciones pasadas al cambio climático observado es necesario calcular el calentamiento adicional provocado por las emisiones de CO2 procedentes del uso del suelo el cambio de uso del suelo y la silvicultura así como las emisiones de óxido nitroso y de metano un gas de efecto invernadero de vida más corta Teniendo en cuenta todos estos factores y las emisiones de 1850 a 2021 se calcula que las emisiones de Estados Unidos suponen aproximadamente el 17% del calentamiento global actual El dióxido de carbono junto con otros gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso está bien mezclado en la atmósfera Esto significa que estos gases calentan el planeta independientemente de donde se hayan emitido Durante la primera mitad del siglo XX la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero procedieron de Estados Unidos y Europa Pero mientras las emisiones de Estados Unidos y Europa han ido disminuyendo las emisiones estadounidenses en 2021 fueron un 17% inferiores a los niveles de 2005 Las del resto del mundo sobre todo Asia han aumentado rápidamente Las decisiones que tomen ahora Estados Unidos y otros países determinarán la trayectoria del cambio climático y sus repercusiones durante muchas generaciones Recuadro 1.4 Niveles de calentamiento global Dado que las acciones sociales a largo plazo son inciertas los expertos en modelización climática utilizan diferentes escenarios de futuros plausibles para representar una gama de trayectorias posibles Estos escenarios recogen variables como la relación entre el comportamiento humano las emisiones de gases de efecto invernadero las respuestas de la tierra a los cambios en la concentración de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera y océanos y los impactos resultantes incluidos el cambio de temperatura y la subida del nivel del mar Dado que existen incertidumbres inherentes a todos estos factores especialmente el comportamiento humano y las decisiones que determinan los niveles de emisiones el abanico de proyecciones resultante no son predicciones sino que reflejan múltiples posibles vías futuras el cambio climático futuro en un escenario determinado suele expresarse de dos maneras como un rango de posibles resultados en un año futuro o el momento en que se espera un resultado específico durante la próxima década el calentamiento global proyectado es muy similar en todos los escenarios la actualización de la infraestructura energética o la introducción de cambios económicos y políticos sistémicos requieren tiempo por lo que las trayectorias de temperaturas según los distintos escenarios tardan en divergir a mediados de siglo 2040 2070 las diferencias entre las temperaturas proyectadas en los escenarios más altos y más bajos se hacen evidentes para finales de siglo se espera que el nivel de calentamiento global es decir el aumento de la temperatura promedio global en la superficie por encima de los niveles preindustriales supere los 5.4 grados fahrenheit 3 grados centígrados bajo los escenarios alto y muy alto ssp3 guión 7.0 y ssp5 guión 8.5 respectivamente y el mundo podría experimentar un calentamiento de más de 7.2 grados fahrenheit 4 grados centígrados bajo un escenario muy alto ssp5 guión 8.5 se espera que el calentamiento global proyectado a largo plazo se mantenga por debajo de 3.6 grados fahrenheit 2 grados centígrados según el escenario bajo ssp1 guión 2.6 y se limite a 2.7 grados fahrenheit 1.5 grados centígrados solo en el escenario muy bajo ssp1 guión 1.9 el riesgo de superar un determinado nivel de calentamiento global depende de las emisiones futuras esto significa que las proyecciones son condicionales cuando o si el mundo alcanza un determinado nivel de calentamiento depende en gran medida de las decisiones humanas el aumento de las decisiones globales está impulsando el calentamiento global con un calentamiento más rápido en Estados Unidos el calentamiento global observado de aproximadamente 2 grados fahrenheit 1.1 grados centígrados durante la era industrial se debe inequívocamente a las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas con efectos muy reducidos de fuentes naturales aproximadamente tres cuartas partes de las emisiones totales y del calentamiento 1.7 grados fahrenheit 0.95 grados centígrados se han producido desde 1970 el calentamiento habría sido aún mayor sin los sumideros de carbono terrestres y oceánicos que han absorbido más de la mitad del CO2 emitido por el ser humano Estados Unidos se calenta más rápido que el promedio mundial lo que refleja un patrón global más amplio las zonas terrestres se calientan más rápido que el océano y las latitudes altas se calientan más rápido que las bajas se prevé que el calentamiento global adicional provoque un calentamiento aún mayor en algunas regiones de Estados Unidos especialmente en Alaska el calentamiento aumenta los riesgos para Estados Unidos el aumento de las temperaturas provocan muchos cambios a gran escala en el sistema climático de la tierra y sus consecuencias aumentan con el calentamiento algunos de estos cambios pueden amplificarse aún más a través de procesos de retroalimentación a niveles más altos de calentamiento aumentando el riesgo de resultados potencialmente catastróficos por ejemplo la incertidumbre sobre la estabilidad de las capas de hielo a niveles de calentamiento elevados significa que los aumentos del nivel del mar a lo largo del territorio continental de Estados Unidos de 3 a 7 pies para 2100 y de 5 a 12 pies para 2150 son posibilidades claras que no pueden descartarse la probabilidad de alcanzar el extremo superior de estos rangos aumenta a medida que se produce un mayor calentamiento además de calentarse más la tierra se calienta más rápido en los escenarios alto y muy alto SSP3 guión 7.0 y SSP5 guión 8.5 respectivamente lo que dificulta la adaptación ¿Cómo la acción por el clima puede crear una nación más resiliente y justa? Se pueden conseguir grandes reducciones a corto plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de muchas opciones de mitigación actualmente disponibles y de costo efectividad sin embargo no será posible alcanzar las cero emisiones netas a mediados de siglo sin explorar otras opciones de mitigación aunque el mundo se descarbonice rápidamente la nación seguirá enfrentándose a impactos y riesgos climáticos abordar estos riesgos de forma adecuada y equitativa implica una planificación inclusiva a más largo plazo inversiones en adaptación transformadora y enfoques de mitigación que tengan en cuenta la equidad y la justicia las estrategias de mitigación disponibles pueden lograr reducciones sustanciales de las emisiones pero se necesitan opciones adicionales para llegar a cero neto para limitar el cambio de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados 3.6 grados Fahrenheit es necesario alcanzar un nivel neto de cero emisiones de CO2 en todo el mundo para 2050 y cero emisiones netas de todos los gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas en las décadas siguientes consulte lo expuesto anteriormente en cumplir los objetivos de mitigación de Estados Unidos significa llegar a cero emisiones netas las trayectorias de cero emisiones netas implican la implementación generalizada de las opciones actualmente disponibles y rentables para reducir las emisiones junto con una rápida expansión de las tecnologías y métodos para eliminar el carbono de la atmósfera y equilibrar las emisiones restantes sin embargo para alcanzar las cero emisiones netas es necesario explorar otras opciones de mitigación las vías hacia el cero neto implican cambios tecnológicos de infraestructura de uso del suelo y de comportamiento a gran escala así como cambios en las estructuras de gobernanza los escenarios que alcanzan las cero emisiones netas incluyen algunas de las siguientes opciones clave descarbonización del sector eléctrico principalmente mediante la expansión de la energía eólica y solar apoyada por el almacenamiento de energía transición a sistemas de transporte y calefacción que utilicen electricidad con cero emisiones de carbono o combustibles con bajas emisiones de carbono como el hidrógeno mejorar la eficiencia energética de los edificios los electrodomésticos y los vehículos ligeros y pesados y otros medios de transporte implementar una planificación urbana y un diseño de los edificios que reduzcan la demanda de energía mediante un aumento del transporte público y del transporte activo y una menor demanda de enfriamiento de los edificios aumentar la eficiencia y sostenibilidad de la producción distribución y consumo de alimentos mejorar la gestión del suelo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la eliminación y el almacenamiento de carbono con opciones que van desde la forestación la reforestación y la restauración de los ecosistemas costeros hasta los procesos industriales que capturan y almacenan directamente el carbono del aire debido al gran descenso de los costos tecnológicos y de despliegue en la década pasada se espera que la descarbonización del sector eléctrico se ve impulsada en gran medida por el rápido crecimiento de las energías renovables también se espera que la legislación reciente aumente los índices de despliegue de la tecnología de baja y nula emisión de carbono para alcanzar los objetivos de producción neta cero Estados Unidos tendrá que aumentar su capacidad de generación de electricidad sobre todo eólica y solar más rápido que nunca esta expansión de las infraestructuras puede aumentar drásticamente la demanda de productos baterías energía solar fotovoltaica y recursos como metales y minerales críticos la escasez a corto plazo de minerales y metales debido al aumento de la demanda puede solucionarse por ejemplo aumentando el reciclaje lo que también puede reducir la dependencia de materiales importados la mayoría de los escenarios estadounidenses de cero emisiones netas requieren emisiones de CO2 de la atmósfera para equilibrar las emisiones residuales sobre todo de los sectores en los que la descarbonización es difícil en estos escenarios la capacidad nuclear y la hidroeléctrica se mantienen pero no se amplían mucho la generación a partir de gas natural disminuye pero más lentamente si se combina con la captura y el almacenamiento de carbono las soluciones basadas en la naturaleza que restauran los ecosistemas degradados y preservan o mejoran el almacenamiento de carbono en sistemas naturales como bosques océanos y humedales así como en tierras agrícolas son estrategias de mitigación de costo efectividad por ejemplo con la conservación y restauración los ecosistemas marinos y costeros podrían capturar y almacenar cada año suficiente carbono atmosférico para compensar alrededor del 3% de las emisiones mundiales basándose en las emisiones de 2019 y 2020 muchas soluciones basadas en la naturaleza pueden aportar beneficios adicionales como una mayor resiliencia de los ecosistemas producción de alimentos mejora de la calidad del agua y oportunidades recreativas abordar adecuadamente los riesgos climáticos implica una adaptación transformadora aunque la planificación y la implementación de medidas de adaptación han avanzado en Estados Unidos la mayoría de las medidas de adaptación adoptadas hasta la fecha han sido progresivas y de pequeña escala en muchos casos será necesaria una adaptación más transformadora para abordar adecuadamente los riesgos del cambio climático actual y futuro la adaptación transformadora implica cambios fundamentales en los sistemas valores y prácticas incluida la evaluación de las posibles compensaciones la integración intencionada de la equidad en los procesos de adaptación y la introducción de cambios sistémicos en las instituciones y normas aunque siguen existiendo barreras a la adaptación muchas de ellas pueden superarse con cambios financieros culturales tecnológicos legislativos o institucionales la planificación de la adaptación puede reducir más efectivamente el riesgo climático cuando identifica no sólo las disparidades en la forma en que las personas se ven afectadas por el cambio climático sino también las causas subyacentes de la vulnerabilidad climática una adaptación transformadora implicaría tener en cuenta los factores físicos y sociales de la vulnerabilidad y cómo interactúan para dar forma a las experiencias locales de vulnerabilidad y a las disparidades en el riesgo algunos ejemplos son la comprensión de cómo los diferentes niveles de acceso a la existencia en caso de desastre limitan los resultados de la recuperación o cómo los daños causados por los desastres agravan la desigualdad de riqueza a largo plazo una adaptación efectiva tanto progresiva como transformadora implica desarrollar e invertir en nuevos métodos de seguimiento y evaluación para comprender los diferentes valores e impactos sobre diversas personas y comunidades una adaptación transformadora exigiría mecanismos de gobernanza nuevos y mejor coordinados y la cooperación de todos los niveles de gobierno el sector privado y la sociedad un enfoque coordinado y basado en los sistemas puede respaldar la consideración de riesgos que afectan múltiples sectores y escalas así como el desarrollo de adaptaciones específicas para cada contexto por ejemplo California Florida y otros estados han recurrido a colaboraciones regionales informales para desarrollar estrategias de adaptación adaptadas a su zona las medidas de adaptación que se diseñan e implementan utilizando enfoques de planificación inclusivos y participativos y que aprovechan la gobernanza y el financiamiento coordinados tienen el mayor potencial de beneficios a largo plazo como la mejora de la calidad de vida y el aumento de la productividad económica las acciones de mitigación y adaptación pueden generar beneficios sistémicos en cascada las medidas que se tomen ahora para acelerar la reducción neta de emisiones y adaptarse a los cambios en curso pueden reducir los riesgos para las generaciones actuales y futuras las acciones de mitigación y adaptación desde la escala internacional a la individual también pueden resultar en una serie de beneficios más allá de la limitación de los impactos climáticos nocivos incluidos algunos beneficios inmediatos se espera que los beneficios de las inversiones en mitigación y adaptación proactiva superen los costos acelerar el despliegue de tecnologías de baja emisión de carbono ampliar las energías renovables y mejorar la eficiencia de los edificios puede tener importantes beneficios sociales y económicos a corto plazo como la reducción de los costos energéticos y la creación de empleo la transición a un sistema de transporte libre de carbono sostenible y resistente puede conducir a mejoras en la calidad del aire menos muertes por accidentes de tráfico menores costos para los viajeros mejor salud mental y física y ecosistemas más sanos la reducción de las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta como el metano el carbono negro y el ozono proporciona beneficios inmediatos para la calidad del aire que salvan vidas y disminuyen la carga de los sistemas de tensión médica y frenan el calentamiento a corto plazo las infraestructuras ecológicas y las soluciones basadas en la naturaleza que aceleran el camino hacia las cero emisiones netas mediante la restauración y protección de los recursos ecológicos pueden mejorar la calidad del agua reforzar la biodiversidad ofrecer protección frente a riesgos climáticos como el calor extremo las inundaciones preservar el patrimonio cultural y las tradiciones y apoyar un acceso más equitativo a los servicios medioambientales la planificación estratégica y la inversión en resiliencia pueden reducir los impactos económicos del cambio climático incluidos los costos para los hogares y las empresas los riesgos para los mercados y las cadenas de suministro y los posibles impactos negativos sobre el empleo y los ingresos al tiempo que ofrecen oportunidades de beneficio económico la mejora de la gestión de las tierras de cultivo y de las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes puede reforzar la resiliencia y la rentabilidad de las explotaciones al tiempo que aumenta la captación y el almacenamiento de carbono en el suelo reduce las emisiones de óxido nitroso y metano y mejora la eficiencia y los rendimientos agrícolas las acciones climáticas que incorporan un compromiso inclusivo y sostenido con las comunidades sobrecargadas y desatendidas en el diseño la planificación y la implementación de estrategias basadas en evidencia también pueden reducir las disparidades existentes y abordar las injusticias sociales las acciones climáticas transformadoras pueden reforzar la resiliencia y fomentar la equidad los sistemas energéticos basados en combustibles fósiles han supuesto una carga desproporcionada para la salud pública de las comunidades de color o las comunidades con bajos ingresos estas mismas comunidades también se ven perjudicadas de forma desproporcionada por los impactos del cambio climático una transición justa es el proceso de responder al cambio climático con acciones transformadoras que aborden las causas profundas de la vulnerabilidad climática garantizando al mismo tiempo un acceso equitativo al empleo una energía asequible y baja en carbono beneficios medioambientales como la reducción de la contaminación atmosférica y calidad de vida para todos esto implica reducir los impactos en las comunidades sobrecargadas aumentar los recursos para las comunidades desatendidas e integrar diversas visiones del mundo culturas experiencias y capacidades en las acciones de mitigación y adaptación a medida que el país se orienta a industrias energéticas con bajas emisiones de carbono una transición justa incluiría la creación de empleo y la capacitación de los trabajadores desplazados por los combustibles fósiles así como abordar las disparidades raciales y de género existentes en las plantillas energéticas por ejemplo las agencias de colorado están creando planes para guiar la transición del estado hacia el abandono del carbón centrándose en la diversificación económica la creación de empleo y la capacitación de la mano de obra para los antiguos trabajadores del carbón el plan estatal también reconoce un compromiso con las comunidades afectadas de forma desproporcionada por la contaminación de la energía del carbón una transición justa tendría en cuenta aspectos clave de la justicia medioambiental reconocer que determinadas personas han soportado cargas dispares relacionadas con injusticias sociales actuales e históricas y por tanto pueden tener necesidades diferentes garantizar que las personas interesadas y afectadas por los resultados de los procesos de toma de decisiones estén incluidas en dichos procedimientos mediante una participación justa y significativa distribuir los recursos y las oportunidades a lo largo del tiempo incluido el acceso a los datos y la información de modo que ningún grupo o conjunto de personas reciba beneficios o cargas desproporcionados una respuesta estadounidense equitativa y sostenible al cambio climático tiene el potencial de reducir los impactos climáticos y mejorar el bienestar reforzar la resiliencia beneficiar la economía y en parte reparar legados de racismo e injusticia la adaptación transformadora y la transición a un sistema de energía neta cero conllevan retos y compensaciones que habría que tener en cuenta para evitar exacerbar o crear nuevas injusticias sociales por ejemplo la transformación de los sistemas de transporte centrados en el automóvil para enfatizar el transporte público y la accesibilidad a pie por ejemplo la transformación de los sistemas de transporte centrados en el automóvil para enfatizar el transporte público y la accesibilidad a pie podría aumentar la accesibilidad de las comunidades desatendidas y las personas con movilidad limitada si se tienen en cuenta intencionadamente los aportes de los usuarios y la equidad las respuestas equitativas que evalúan las compensaciones refuerzan la resiliencia y la autodeterminación de las comunidades y a menudo fomentan soluciones innovadoras involucrar a las comunidades en la identificación de retos y reunir voces diversas para participar en la toma de decisiones permite procesos de planificación más inclusivos efectivos y transparentes que tienen en cuenta los factores estructurales que contribuyen a la vulnerabilidad climática desigual el podcast de acompañamiento de la NCA5 fue producido por el programa de investigación sobre el cambio global de Estados Unidos es un producto derivado de la quinta evaluación nacional del clima producción de Chris Avery y Allison Crimmins edición mezcla y partitura de Mallory Hinks gracias a Alisa Lustig Aaron Grade Lori Howell y Mike Copperberg por su apoyo en el desarrollo de esta serie gracias también a Ada Limón vigésimo cuarta poeta laureada de Estados Unidos por aportar su poesía a este proyecto la NSA es el informe principal del gobierno de Estados Unidos sobre los impactos los riesgos y la adaptación al cambio climático en todo el país es un esfuerzo interinstitucional exigido por el Congreso que reúne a cientos de expertos de los gobiernos federal estatales y locales así como de los sectores académicos sin fines de lucro y privado la información sobre la NSA 5 incluido el proceso utilizado para crear la evaluación puede encontrarse en el sitio web de la NSA 5 en nca 2023 punto global change punto go ok go para constitucional para